Una trágica noticia que ha marcado la jornada. Los jóvenes murieron tras ser baleados después de la marcha de la educación en Valparaíso. Queremos conocer más detalles y vamos a tomar contacto con el intendente de la quinta región, Ricardo Bravo. Intendente, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Lo primero, me imagino que el ambiente es triste, es complejo en la quinta región de donde usted es intendente. Me gustaría que me comentara primero eso, luego para preguntarle más antecedentes de este caso. Bueno, lo que le puedo señalar es que todos estamos completamente sorprendidos, conternados por una situación que tiene que ver con la imposibilidad, la falta de racionalidad y que ha producido una situación de conmoción y de gran tristeza por la pérdida de la vida de dos jóvenes. Es, yo diría, un acto irracional, incomprensible. Y eso es lo que más genera frustración. Yo creo que es un golpe muy fuerte, ¿no es cierto?, a la convivencia normal que debería haber siempre en la cotidianidad de la vida. Intendente, ¿cuáles son los antecedentes que usted maneja que nos pueda contar, que recapitulemos un poco de cómo fue esta historia? Hasta ahora sabemos el nombre de dos jóvenes de 18 y 24 años, Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán. Ellos, lo que entendemos nosotros, estaban cerca de la Plaza Victoria, en Calle Molina, y que estaban pegando un papelógrafo. Cuéntanos usted cómo se desarrollan los hechos, qué conoce usted como información, qué le ha dicho la policía a usted. Mira, pese a que el fiscal está realizando la investigación, está a cargo de la brigada de homicidios, de investigaciones, los peritajes correspondientes, me han informado hace unos minutos que uno de los elementos principales de lo que ocurrió, que era el arma, ya fue encontrada, cuestión que va a posibilitar esclarecer con mayor precisión los alcances de lo que ocurrió. En forma complementaria, lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que hubo una situación de un altercado, de una discusión, de una pelea, en el marco justamente de que se estaba tratando de hacer o poner un papelógrafo o hacer un graffiti. Y eso generó esta disputa que finalmente culminó con que, entendemos, hasta ahora un joven extrajo un revólver y desde la puerta del domicilio habría disparado contra un grupo de personas que se encontraban en ese sector. Y producto de ello sufrieron los disparos, fueron trasladados, para poderlo hacer más rápido, más ágil, y fueron trasladados inmediatamente a la asistencia pública y en la asistencia pública finalmente fallecieron. Esa es la información en general y en grueso. Ahora, lo irracional, y eso yo era lo que partí diciendo, es que es poco entendible que con una situación que es un hecho absolutamente menor, culmine, ¿no es cierto?, con la muerte de dos jóvenes y un tercer involucrado que también su vida va a ser completamente trastocada por un acto absolutamente menor y que obviamente no dice relación, y yo quiero clarificar dos cosas inmediatamente. No hay ni funcionarios policiales involucrados, no tiene que ver con la marcha porque la marcha se desarrolló por otro trazado, otro lugar, ya incluso la marcha, Carabineros había entregado una cuenta con respecto a lo que había sido y cómo había culminado la marcha, y por lo tanto aparece una situación completamente descontextualizada de lo que era la marcha. Bueno, estas situaciones son las que hacen muchas veces que se generen opiniones, yo lo primero que ha instruido el ministro del Interior es hacer una investigación acelerada, rigurosa, pero acelerada, que entregue responsabilidades, que entregue el contexto en el que se produjo, y por supuesto, nosotros como gobierno interior, mañana a las 8 de la mañana vamos a interponer una querella con la finalidad de poder también ser entes persecutorios, ayudadores, colaboradores, en poder llegar a las responsabilidades, ¿no es cierto?, de quien hizo el disparo correspondiente y quien generó esta lamentable pérdida de dos jóvenes estudiantes de la Universidad, entiendo, Santo Tomás, que nos han dejado, que son dos personas que viven, que son parte de una comunidad, por un acto, vuelvo a insistir, de carácter irracional. Intendente, a ver, quiero apreciar un poco la información, porque usted nos dice, esto no tiene nada que ver con la marcha, pero estos jóvenes habían participado, entiendo, de la marcha y el papelógrafo o el grafite que estaban intentando poner en esta propiedad privada era alusivo a la educación, o sea, entiendo que sea después de la marcha, no en el transcurso de la marcha, pero entiendo también que eran jóvenes que estaban siendo partícipes hace poco de esa marcha o no, acláremelo usted, y tenía que ver este grafite o no con temas de educación, porque ahí se entiende también si en realidad, más allá que no sea en la marcha, está en el contexto de esta actividad que se está desarrollando hoy día. ¿Qué pasa con la marcha? Lo de una pancarta tiene un acto irracional que culmina con la muerte de dos personas. No es un acto donde se está haciendo una manifestación, no es en el acto de una protesta o el encendimiento donde se ha prendido una fogata, no tiene, por eso digo que no, quiero contextualizar que no tiene que ver con el normal desarrollo de una cuestión que es absolutamente legítima de parte de un joven, de manifestarlo por los medios que sea, siempre y cuando no sean obviamente métodos violentos. Y culmina eso justamente que es la reivindicación social de un acto, culmina en un acto irracional que finalmente termina con la pérdida de estas dos vías que van a ser irreparables. Solamente quiero señalar eso y contextualizarlo. No es en el marco de la manifestación misma, no es en el acto propio, ¿no es cierto?, del término de la marcha que se realizó por las calles de Valparaíso. ¿Sabe usted si eran jóvenes que habían participado de esta manifestación? Y le vuelvo a insistir, si usted sabía o no, si este papelógrafo, lo que tentaban rayar, tenía que ver, me imagino también, con el tema de la educación, más allá que coincidamos en que el tema es irracional y no tiene ninguna justificación, pero estoy tratando también de perfilar quiénes eran ellos. ¿Eran jóvenes que habían participado de la marcha, venían de la marcha, habían terminado la marcha y venían de allá? ¿El papelógrafo tenía que ver con la educación o no? Bueno, esa es una materia que, desde el punto de vista del proceso, lo que ocurre va a tener que determinarlo y precisarlo a la investigación que lleva a cargo la Fiscalía. Es parte justamente también de las incógnitas que nosotros mismos nos hemos hecho. Saber si se iban desplazando hacia un paradero, en ese mismo lugar funciona un lugar donde salen buses hacia el interior. O sea, hay un contexto y ese contexto es justamente lo que va a tener que determinar la investigación de las causas y por qué se produjo este altercado que culminó con la muerte de los dos jóvenes. Y eso es parte de lo que va a tener que hacer el fiscal. Intendente, ¿qué nos puede comentar respecto de con cuánta rapidez se les dio atención a estos jóvenes una vez que habían sido baleados? Porque hay versiones súper contrapuestas. Unas dicen que se demoraron mucho en atenderlos y otras dicen que al contrario, que fue inmediata la atención o la llevada a un centro asistencial. Bueno, mire, yo no me voy a pronunciar sobre eso porque eso también es materia investigativa. Pero sí, la información que tengo es que uno de los jóvenes fue trasladado, al hacerlo con más prontitud, fue trasladado en un carro policial. Pero eso en materia justamente parte de la investigación, yo creo que hay que ser respetuoso de lo que está llevando a cabo el fiscal en materia investigativa, no solamente de lo que ocurre en el mismo hecho, sino que lo que ocurre antes, durante y después de haberse producido los disparos. Eso es parte del proceso investigativo y por supuesto todos tenemos el mismo interés. Y eso es porque justamente el ministro del Interior ha instruido que nosotros nos hagamos parte y ha pedido un fiscal especial para este caso con la finalidad de esclarecer todas estas preguntas y estas incógnitas que hay con respecto a las causas, ¿no es cierto?, las cuales se producen los disparos y posteriormente, ¿no es cierto?, la muerte de los jóvenes. Intendente, todas las personas, y partimos de esa base, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Por lo tanto, el detenido que hay sobre este caso es hasta ahora un sospechoso y no es un culpable, hasta que no lo digan los tribunales. Entonces, dando esto por sentado, Intendente, ¿quién nos puede contar de esta persona que está detenida como sospechosa de haber hecho los disparos? ¿Es efectivo que se trata de un joven de 22 años y que era hijo del dueño de la casa donde se intentaba o hacer un grafiti o poner un papelógrafo? Bueno, la información, como usted señala, preliminar, que no es conclusiva de quién se produjo, pero en el caso del detenido entiendo que efectivamente es hijo del dueño del inmueble y tiene, no tiene 22 años, tengo entendido, según me han informado, que tiene 20 años. ¿Cuánto, perdón, Intendente? Tiene, tengo entendido, según lo que se me ha señalado, que tiene 20 años. Además, entiendo que están relacionados con actividades que tienen que ver con el arreglo y las transferencias, ¿no es cierto?, de vehículos motorizados, o sea, la venta también de vehículos motorizados. Tienen una actividad, entiendo, comercial y por lo tanto también tienen constituido su propio negocio. Intendente, después de ocurrido esto también, quisiera preguntarle cómo nota el ambiente también que puede producirse para próximas manifestaciones. No sé si ya se anuncian nuevas manifestaciones, por un lado, y lo segundo que quiero preguntarle es qué medidas usted como Intendente va a tomar para el 21 de mayo. El 21 de mayo es tradicional que hay manifestaciones efectivamente en las cercanías del Congreso. Quiero saber cuán restringido va a estar el tema, qué han pedido de apoyo a Santiago y cómo ve usted entonces, por un lado, las próximas manifestaciones que se pueden producir y además, en nuestra segunda instancia, por esto de estos dos jóvenes fallecidos, pero como una segunda instancia también, cómo enfrentan después de lo ocurrido lo que pueda venir el 21 de mayo. Bueno, yo le quiero señalar que de hecho en estos momentos se están haciendo un par de manifestaciones en la ciudad del Paraíso. Hay algunos jóvenes que se han congregado en el Parque Italia, hay otros que se han congregado en la Plaza Victoria. Hemos dispuesto, carabineros dispuestos servicios policiales para poder contener, para poder acompañar y asegurar que esas manifestaciones se hagan dentro del marco de respeto, coherencia y racionalidad, justamente, que es el llamado que estamos haciendo desde la Intendencia Regional, desde el Gobierno Regional, a todos los manifestantes, independientemente de la manifestación que se produzca y desde cuál es la causa a la cual se produzca. Con respecto a las manifestaciones futuras, siempre carabineros tienen dispuestos servicios policiales preventivos. Esos servicios policiales tienen como finalidad, más bien, disuadir estas opciones que siempre se generan al término de las manifestaciones, al término de las marchas, que son los actos, más bien, violentos, ¿no es cierto?, que culminan con un grupo de personas muy reducido que termina haciendo disturbios. Para el día 21 de mayo, que tiene una connotación distinta, porque tenemos dos importantes actividades, que es la cuenta pública de la Presidenta de la República y, por otra parte, lo que son las celebraciones de nuestras glorias navales, hay servicios policiales que ya se están planificando para poder otorgar y hacer tan bien que quienes quieren manifestarse lo puedan hacer. Por lo tanto, no solamente tenemos esos dos actos importantes, sino que también tenemos un tercer acto, que es el acto de los manifestantes y sobre eso, justamente, se disponen servicios policiales para garantizar que las tres actividades se puedan desarrollar dentro de un marco de respeto, de un marco de racionalidad y, por supuesto, de tolerancia, como son la celebración del 21 de mayo en su cuenta pública y también, ¿no es cierto?, la celebración de las fiestas patrias. Eso es parte de lo que ya se está planificando y se está viendo cuáles van a ser los servicios policiales que aseguren y garanticen esa viabilidad de las tres actividades. Perfecto. Intendente, le agradecemos el contacto con CNN Chile, Intendente de la Quinta Región. Muchísimas gracias por habernos acompañado.